Me gusta dibujar mis sueños para que se hagan realidad. Música Primero juntamos botellas y basura que tira a la gente. Con las basuras llenamos las botellas. Música Cuando las bases están listas, hacemos las paredes con las botellas. Música Luego solo falta poner el techo, ventanas y puertas. Música Antes en la escuela de lámina, hacía mucho, mucho frío. Música También cuando llovía, entraba el agua y nos mojaban los cuadernos. Muchos niños se enfermaban por el polvo y por el frío. Les daba calentura y dolor de panza. Ahora te dan ganas de ir a la escuela. Música Porque la hicimos todos juntos. Música 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 Música